Corea del Norte elevó de nuevo las alertas en el este de Asia por otro de sus ensayos de misiles, el primero en el nuevo gobierno de Estados Unidos y que probó una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad. Pyongyang calificó este lunes como exitoso lanzamiento del misil de mediano rango musulman modificado, efectuado a las 7.55 horas de este domingo desde la occidental base de Pyongyang. El misil con capacidad para transportar una cabeza nuclear alcanzó unos 550 kilómetros de altura y voló cerca de 500 kilómetros antes de caer en el Mar del Este. El líder norcoreano Kim Jong-un estuvo presente en el lanzamiento y afirmó que la industria misilística de su país tiene un desarrollo confiable con diseños propios y no se limita a copiar. El nuevo misil permitirá al ejército del pueblo, añadió, ampliar su capacidad de fuego lo mismo bajo el agua que en la tierra. Notimex